Hola despiertos, bienvenidos a Liberemonos de la Matrix. En el pasado, la inexistencia de cámaras y tecnología obligaba a los monarcas a dejar constancia de su poder y su apariencia a través de la pintura. Aproximadamente desde el siglo XV en adelante, las casas reales europeas se disputaban la exclusividad de los pintores más reputados para hacer realidad sus retratos, que aspiraban a colgar en las paredes de sus palacios y salones. Por esa tradición antiquísima, el Palacio de Buckingham reveló este martes 14 de mayo el primer retrato oficial del rey Carlos III desde su coronación, y está generando divisiones con sus escabrosas pinceladas rojas. La pintura de 25 metros por 19 metros es del artista británico Jonathan Yeo, quien ha pintado temas de alto perfil a lo largo de su carrera, incluido el ex primer ministro británico Tony Blair, la actriz Nicole Kidman y la activista educativa Malala Joseph Tsai. Yeo, que comenzó el proyecto cuando Carlos todavía era príncipe de Gales, representa al monarca vistiendo el uniforme de la guardia galesa, espada en mano sobre un fondo rojo intenso que parece casi tragárselo entero, así como una mariposa monarca que parece volar sobre su hombro. Al igual que la mariposa que pinté flotando sobre su hombro, este retrato fue evolucionando a medida que se ha transformado el papel del sujeto en nuestra vida pública, dijo Yeo en un comunicado emitido por el palacio de Buckingham. Yeo tuvo cuatro sesiones con el rey y también trabajó a partir de dibujos y fotografías según el palacio. El intenso color rojo del retrato causó división y polémica en redes sociales, ya que muchos señalaron el posible simbolismo oscuro de este cuadro. Algunos comentaron, con el uniforme y ese color parece la representación visual de la masacre causada por los colonizadores. Otros dijeron, me hubiera encantado esto si fuera cualquier otro color que no sea rojo, realmente capturó su esencia en el rostro, pero la dureza del rojo no coincide con la suavidad de su expresión. Otra publicación decía, parece que se va directo al infierno. Para tratar de defender su cuadro y acallar las críticas, Yeo dijo en su sitio web que los colores vivos de los vidriados no solo resuenan con la herencia real que se encuentra en muchos retratos históricos, sino que también inyectan una sacudida dinámica y contemporánea al género con su uniformemente tono poderoso, que proporciona un contraste moderno con representaciones más tradicionales. Añadió que la mariposa monarca simbolizaba la belleza y la naturaleza, al tiempo que destacaba la pasión del rey por cuidar y proteger el medio ambiente. Y aquí, debo decir que todos los despiertos sabemos que la mariposa monarca es un símbolo que representa al proyecto monarca, ese proyecto secreto de control mental de la CIA, aludiendo al control que tienen sobre el rey. Según los informes, el rey y la reina están contentos con el retrato, y cómo no van a estarlo si el rojo es un color fuerte intrínsecamente relacionado con el simbolismo oscuro de la élite, y que en este caso coincido en lo que opinó un internauta. Esta es la representación del infierno en el cual el príncipe es feliz, dejándonos en claro de qué lado está el rey. Además, simboliza todos los rituales de sangre ocasionados a lo largo de la historia por la monarquía. Es increíble como un cuadro tan sencillo con dos imágenes solamente, esconda tanto simbolismo oscuro. Nos lo están diciendo en la cara y a nadie le interesa. Aunque al final, como siempre digo, tú tienes la última palabra. Hasta aquí dejo este video programa como siempre recordándoles que mi nombre es Leonardo, y nos vemos en la próxima.